Lectura espiritual para el jueves de la décima quinta semana del tiempo ordinario de los libros de las morales de San Gregorio Magno, Papa, sobre el libro de Job. La ley de Dios de que se habla en este lugar debe entenderse que es la caridad, por la cual podemos siempre leer en nuestro interior cuáles son los preceptos de vida que hemos de practicar. Acerca de esta ley dice aquel que es la misma verdad, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Acerca de ella dice San Pablo, amar es cumplir la ley entera y también ayudaos a llevar mutuamente vuestras cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Lo que mejor define la ley de Cristo es la caridad y esta caridad la practicamos de verdad cuando toleramos por amor las cargas de los hermanos. Pero esta ley abarca muchos aspectos porque la caridad celosa y solicita incluye los actos de todas las virtudes. Lo que empieza por solo dos preceptos se extiende a innumerables facetas. Esta multiplicidad de aspectos de la ley es enumerada adecuadamente por Pablo cuando dice, la caridad es comprensiva, la caridad no presume ni se engríe, no es ambiciosa ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. La caridad es comprensiva porque tolera con ecuanimidad los males que se le infligen. Es benigna porque devuelve generosamente bien por mal. No tiene envidia porque al no desear nada de este mundo ignora lo que es la envidia por los éxitos terrenos. No presume porque desea ansiosamente el premio de la retribución espiritual y por esto no se vanagloria de los bienes exteriores. No se engríe porque tiene por único objetivo el amor de Dios y del prójimo y por esto ignora todo lo que se aparta del recto camino. No es ambiciosa porque dedicada con ardor a su provecho interior no siente deseo alguno de las cosas ajenas y exteriores. No es egoísta porque considera como ajenas todas las cosas que posee aquí de modo transitorio ya que sólo reconoce como propio aquello que ha de perdurar junto con ella. No se irrita porque aunque sufra injurias no se incita a sí misma a la venganza pues espera un premio muy superior a sus sufrimientos. No lleva cuentas del mal porque afincada su mente en el amor de la pureza arrancando de raíz toda clase de odio su alma está libre de toda maquinación mal sana. No se alegra de la injusticia porque anhelosa únicamente del amor para con todos. No se alegra ni de la perdición de sus mismos contrarios. Goza con la verdad porque amando a los demás como a sí misma al observar en los otros la rectitud se alegra como si se tratara de su propio provecho. Vemos pues como esta ley de Dios abarca muchos aspectos.